Una de las cosas que me gusta es que la agenda de reparto de audios que tenían Nuevo Encuentro y varios sectores del kirchnerismo en pacto con quienes querían a la mitad del kirchnerismo en Cana es muy parecida a la actitud de Moyano y de otras personas que pactan con quienes los quieren en Cana solo para entendidos, marchan con Macri, marchan con la OPPO, después marchan en contra de Macri pero lo que más me gusta de todo, bueno las izquierdas también hacen eso recordemos que Radio Mitre era el que marcaba la agenda feminista y antibulimia y demás desde revistas de moda en un negociado muy claro che, a ver, pero fíjate que cosa, a ver Osvaldo Acosta, Electroingeniería, caput Eurnequian, mira vos Corporación América pero que cosa, esto es parecido a lo que publiqué en la cuenta de Twitter pero faltan un montón de nombres de... porque yo hablaba de toda la derecha, los vínculos mirá a Rudy Ulloa, a Igor Néstor y Cristina Julio De Vido, Roberto Barata, Ernesto Clarence, José López, Carlos Wagner, Gerardo Luis Ferreira como Pablo y Mariano Ferreira es otro caído por el feminismo o sea, el tipo era un luchador de la causa feminista y... bueno, estoy trabajando las tapas yo no sé si se dan cuenta ustedes que hay algo desgastado en la política argentina, ¿no? algo que se repite en los medios de comunicación también Gabriel Romero como nuestro compañero Romero en FM La Tribu y en Canal Rusia Today no sé hay algo desgastado en la política argentina no sé si lo notan, pero bueno y sigue quedando el macrismo como eternamente ahí, qué sé yo mirá Oscar Parrilli pero este muchacho era de la SIDE Calcaterra, Flor de Garca mirá vos, pero qué cosa interesante che y esto, ¿en qué fecha lo publican? ah, el 21 de diciembre de 2018 justo fecha previa a las fiestas y bueno son los regalos que trae Papá Noel Rafael Llorenz Germán Nibiello Norberto Yardride qué grandes los puteríos Norberto y los taxi Hugo D. Dragonetti después vamos a tener si todo sale bien el próximo gobierno procesado a jueces o sea, sí si Ollar quién es el quién es el el Ollarvide de Cristina es Ollarvide pero quién es el Ollarvide ya sé este muchacho monadío por eso es que me faltan nombres acá me faltan nombres me están faltando nombres me faltan más nombres acá gracias